Este es otro ejemplar que va a estar disponible, es un ejemplar Kelso, para cambio de pluma. Es un ejemplar de los amarillos, bastante bravo este sí, por cierto. Quiero tomarlo de lado, pero siempre está muy atento, aprovechándose a ver si se nos puede aventar. Ahí está, ejemplar Kelso que va a estar disponible en línea. Muy bonitos colores, están ejemplares muy amarillos. Ahí va a estar a su disposición, ejemplar Kelso.